Hola, muy buenos días, mi nombre es Javier, representado por el Instituto Seleccionante de los Muchachos y voy a hablar sobre el Elite Torrent. El índice que he hecho es, voy a hablar que es, en que año apareció, por quien fue creado, los programas y sus funciones. Utorrent es un programa que sirve para descargar todo tipo de archivos, de abreviado UT, esta es la U griega. También es una gran ventaja, porque si no puedes descargar archivos, grande con este programa lo puedes hacer los pequeños. Vale, el autor vino apareció en los sistemas informáticos en el 25, el 18 de septiembre de 2005. Fue creado, desarrolló este programa por Lubin Strygeus. Strygeus. Fue un programa sueco, nació el 15 de septiembre de 1981 en Gotemburgo, Suiza. Y se graduó en la Universidad de Chambers, por si acaso queréis saber qué es Chambers, es una universidad que está en Suecia, con una maestría en Ciencias, un grado en Ciencias de Computación y de Ingeniería. Lubin Strygeus. Nació en enero de 1981 y se graduó en la Universidad de Chambers, como hemos dicho antes. Nació en enero de 1981 y se graduó en la Universidad de Chambers, como hemos dicho antes, en la Universidad de Suecia. En un grado de Computación y Ingeniería. Actualmente reside en Gotemburgo. Y trabajo como ingeniero de software de Spotify, que también es un programa para descargar música. Los programas operativos que utilizo TORN son los siguientes. Se puede utilizar para Microsoft Windows y MacOS, como por ejemplo el 10x10.5 y para Inter y PC. Y las funciones, descargar mutilizar archivos, alta velocidad de descarga, consumo de pocos recursos. Se pueden seleccionar los archivos que quieres bajar. Bueno, ahí es un poco piratí. Se puede seleccionar los archivos. A ver, he compatibilizado con la Ivernacet de Windows, apagado automático, a finalizar la descarga, planificado para programar, añadir la capacidad del servicio y es posible utilizar un TORN en GNU y Linux. Vale, ya estaría. Y ahora os voy a enseñar cómo descargar el programa. Os vais a Google y ponéis aquí, descargar, botón. Aquí, les descargar. No, ahí no. Los botones no. No, que te haga virus. La página oficial de TORN. Ahí tampoco. La página oficial. Es Spotify. Es Spotify. Es Spotify. Es Spotify. Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Sí. 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 Ahí, si quieren, los guarderjes, en las estrategias de documentos. Sí. La tarjeta de documentos. Correcto. Caribe. Gracias. 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 Asociaciones también, películas, todo tipo de programas. Bueno, ya estaría.